Ok, a ver, el tiempo. Parece que se acercan los tormentos, esperan rayos tormentas, ¿vale? Rayos y truenos, para mañana también. Si puedo oír como los espíritus susurran, los espíritus están ligeramente alterados. No tendrás muy buena suerte. No tengo mucho... Igual debería dejarlo para... por ahora. Ok, bien. Voy a solamente ponerme el hacha para no tener que ponerme las cosas en el inicio del inventario. Ya tengo 7 de oro. Me cago en todo, qué sencillo es hacer esto con los melones, ¿no? 10 de oro, pero bueno. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero 17 de oro, ¿pero a dónde voy? ¿Pero a dónde voy con esa magnitud de oro? Vale, voy a dejar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para... Para esto. Y después necesitaría el maní. Así que bien. Ok. Habiendo hecho eso, voy a agarrar mis 15 de estos y voy a ponerlo. Uno acá. Uno acá. Uno, dos. Otro acá. Uno, dos. Otro acá. Otro acá. Uno, dos. Otro acá. Otro acá no estaría nada mal. Uno, dos. Otro justo ahí, que no se va a salir nunca de ahí. Otro aquí. Igual este podría mandarlo a la B, ¿no? ¿Cuándo va a crecer? Mañana. Bueno. Igual voy a seguir. Podría ponerlos acá para que se rieguen. ¿No? O sea... Tranquilamente podría. ¿Y por qué no? Uno, dos. El siguiente es acá. Ok. Estos acá no se regarían. Solamente tendría que regar los que están de este lado. Uno, dos. Y justo acá. Este aquí. Uno, dos. Este acá. Uno, dos. Y este acá. Uno, dos. Este acá. Uno, uno, dos. Y este acá también. ¿Podría plantar acá también? No, no gracias. No, gracias. Uno. Uno, dos. Y este acá. Uno, dos. Y este acá. Ok. Ok. Voy a dejarme un melón de oro. Únicamente para lo de... Como he dicho antes. Ahora debería plantar maní. Eh... Debería plantar maní. Tengo un par de... De savia, si puede ser posible. Por favor. ¿Sabia? 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 Sabia. Para hacer un par de aceleradores. Aceleradores no. Eh... Fertilizantes. Porque me quedan algunos, estoy seguro. Ok. Ahora ya debería estar entero todo. Y ya la granja ahora... Mejora. Mejora muchísimo la granja ahora. Lo bueno es que también está lloviendo. Y que es sábado. Y que Pierre no va a joderme. Para aumentar la producción debería sacar el coso de ahí y poner dos a los lados. Cosa que estaría bastante bien. ¡Ay! ¡Ja! ¡Tin! Un poco más de fertilizante. No estaría nada mal. O sea que puedo hacerlo. 36. ¿No? O sea que puedo hacerlo. Y además es sabia. O sea que sale de los árboles. Ok. Ahora sí. Voy a dejarme este poco de sabia. Voy a hacer algo... Con algo de madera. Y la fibra. Otro espantapájaros. Me falta algo de carbón. No pasa nada. Un espantapájaros. Dejo hasta aquí. Me falta un poco de madera. No pasa nada. Voy a poner el espantapájaros justo acá. Justo acá. Y este. Y este. Justo aquí. Sí. Ok. Acá podría seguir pero no me da la gana. ¿Qué más? Necesito la pierna. Necesito comprar muchas cosas. Muy bien. Por lo menos 60 debo comprar. Por lo menos 60 estoy seguro de que debo comprar. Pensé que iba a costarme más conseguir fruta dorada. Un buen día para comprar. La verdad que sí. Quiero maíz. Quiero maíz señor. Que el maíz también funciona en otoño. Primero voy a venderte esto de oro. Esto acá también. 14.000 ya. ¿Cómo se me van a ir los 14.000 en un ratito? ¿Qué más? 40. 55. ¿Con 55 bastarán? No lo creo. Voy a agarrar 10 más. Simplemente porque puedo. Y me dejo un par de melones. Porque es lo favorito de Penny. Que es la persona. Con la que me casaré. Así que. Un par de melones ahí. Un par de melones ahí. No estaría nada mal. Vale. A plantar. No me alcanza. Necesito más. Necesito. Bastante más. Pero bastante más. Unos 30 más. ¿Qué tal? Igual no me llega para comprar. Para mejorar el hacha de hierro. Que es lo que quiero hacer. Pero igual sí. Igual sí me llega. ¿Por qué no podría llegarme? Igual pongo un poco más de melón. O de chile. Que tarda poco. Tarda 5 días en madurar. Y siguen después de un par de días. Porque vale 40. No me da mucho dinero. Pero por lo menos. No me gastaré todo el dinero que tengo. 14 más. Es verdad. No te vendí el lúpulo. Lo lamento. Un minuto. Oh. Un melúpulo vendido. Te puedo vender. Uno de estos. Gracias. Para tener 15 al menos. Por lo menos ya en otoño. Por lo menos ya en otoño. Se hará mucho más sencillo todo esto. Que tengo un cronómetro. Por eso soy tontísimo. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora simplemente hay que esperar que crezca y que se haga. Y que se automatice todo solo. Excelente. Voy a agarrar el hacha. Cortaré algún árbol que tenga cerca. Que al parecer no tengo ninguno cerca. Tú, por ejemplo. Que estás justo en la entrada del invernadero. Me apetece. Romperte. ¿Qué te parece? Ok. Excelente. Robin. No sé si está abierta. Diría que no. 400. Necesitaba también piedra. Fibera no sé si necesitaba. No sé si necesitaba. Pero bueno. Piedra si necesitaba sí o sí. Al menos esto necesitaba. Voy a ir al pueblo. No. A las minas. Pero queda más cerca o no queda más cerca. No creo que quede más cerca. ¿Mejoro el hacha? O compro... Si está Robin, compro el corral. Si no está Robin, mejoro el hacha. Es así de sencillo. Robin estás, Robin estás, son las seis. Son las cuatro. Robin estás, Robin estás. Comprar. ¿Qué puedo comprar? Un calendario, por ejemplo, no estaría nada mal. Para tenerlo en casa. ¿Un teléfono por cuánto? Por dos mil. Tampoco estaría nada mal. Cama, chimenea, farolillos. Nada. Mejorar casa. Construir edificios. Vale. Se viene. Construir. ¡Pum! De acuerdo. Empezaré a trabajar en tu corral mañana a primera hora. Y me queda uno de dinero. Uno. Uno solo. Nada mal. Nada mal. Oh, de oro. Vale 120 venderla. Estaba Robin. No mejoro el hacha. El hacha la mejoro más tarde. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Esto acá también. Y ya estaría. Por ahora. Necesito hierro. Igual debería empezar con los regalos. Ya que puedo. ¿No? Ok. ¿Dónde está? En su casa. Vale. Casi. ¿Se está moviendo? No. Está ahí. Quieta. En su casa. Está adentro. No voy a poder. Necesito hierro. Tengo que ir al coso de hielo. Al pueblo. Si puede ser posible. Gracias. Gracias. No voy. Uy. Cosa más. Horripilante. No voy a poder. No. Está acá. Hola. Toma melón. Gracias. Me encanta. Hola. Vale. A ver. Pues bien. 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 La pata del conejo le gusta. Mirá vos que interesante. Un ñame. Voy a las minas ahora. O sea. ¿Por qué no? Necesito hierro. Necesito hacer más todavía. Necesito hacer bastantes más. Eh. 40. ¡Pum! Lo reviento de un solo golpe. Me parece increíble. Estos bellitos están en carbón. Así que me parece genial. Que yo necesito hierro. Me parece genial. Igual no va a suponer. Ningún. Ah. No la rompí. Acumarina. ¿Ustedes me dan carbón, por favor? Gracias. ¡Pum! Ahí está. Un rollo enano 3. Un rollo enano 3. No hay nada más acá. Algo más. No hay nada más. Un rollo enano 3. Ya puedo hablar enano. Vale. No hay nada más acá. Simplemente picar. igual debería hacer otro cofre con cosas vamos a ver Ah, voy muy lento. Tienes probabilidad de darte cuarzo esto, me parece increíble. ¿Cuarzo o diamante? Alguno de los dos era. Son las 22, debería irme a casa. 37 de hierro. 37 de hierro, no está nada mal. Pero, para nada mal. ¿Telar? Tu progreso se ha guardado, muy bien. El tiempo. Mañana soleado. De buen humor. Tortitas. Muy bien. Bueno, tengo una carnata tan seca que como un hueso tirado en el desierto. Me muero de ganas de beberme una cerveza pálida. ¿Tienes alguna? La cerveza normal no me sirve. Tiene que ser de cerveza pálida. ¿Qué creo que se hace con el lúpulo este? Ok, a ver. El tomate lo tengo. El arano también me guardé un melón. Que voy a agarrar ahora. Que ya lo tenía ahí. Es verdad. Voy a dejarme uno de estos ahí. Muy bien. Arroyo de enano. Como harina. Tengo tonterías que acá hay que llevar. Voy a dejar todo lo que no necesito acá. Todo lo que no necesito acá también. Bueno, me dejo los 19, ¿sí? ¿Por qué no? Cereza pálida. Se hace con el lúpulo, ¿no? Cereza pálida, sí. Y con el barril. El barril... No lo tengo todavía. Bueno, pues voy a guardarme el lúpulo. Para cuando tenga el barril. Que no debería ser demasiado. Pero tengo esto y no lo he hecho. ¿Dónde está? Colete de madera, carbón, jarabe de arce. No tengo ningún jarabe de arce todavía. O sea, no... No lo tengo aún. A ver. ¿Qué me...? Me voy a llevar. Para. Vendo esto. Vendo esto. Vendo esto. El dorado me lo voy a quedar. Me llevo esto, 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 y esto, y esto, y esto. ¿Qué tal? Acá está nuestra amiga Robin. Concepción en curso. Pam tiene sed. Muy bien. Muy bien. Vamos. 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 Ya lo tengo. Al 3 ya lo tengo. Me falta el 2. Me falta el verde. Espantapagro raro. Muy bien. No. Yo venía súper feliz Súper contento De decir Ya puedo hablar enano No, no puedo hablar enano Y ya que estoy Lo voy a buscar Tampoco es que pase demasiado Eh Starry Valley Ok Eh Rollo enano 2 Para ver dónde se consigue Se consigue del 41 al 79 Es cierto Es verdad Pues vale Me dieron el 3 Por alguna razón Que no Que no conozco Pero ahí está Eh ¿Por qué estoy acá Si tengo que ir al centro comunitario? O sea No tengo ninguna geoda A la cual A pegarme Que buen juego Que buen juego Lo estoy disfrutando muchísimo Muchísimo ¿Qué tal? Tomate Arándano Me falta un melón Que soy medio tonto Por eso lo tenía en el inventario 5 de estos No tengo más fruta Creo No De esto nada De esto nada Y nada Y nada Muy bien Creo que el siguiente es la pecera Pero bueno Simplemente por Por averiguar Este por ejemplo también Me faltaría alguno de estos dos Que lo conseguiré Súper rápido Y súper fácil Esto es para invierno De otoño Madera y piedra Que ya las Tengo Podría traerla Podría traerla La siguiente es el siluro El siluro Está justo Justo En algún lugar de estos Asturión Ya te entregué Maldita sea Ya te entregué Porque no tengo nada más que hacer Nada Maldita sea Voy a ir a por el melón Lo voy a traer Así ya Consigo Lo que debería conseguir Tiriti Tirit métrica Tiriti Tiriti ¿Qué es eso? A ver Dos melones Sí Voy a dejar esto acá, ya que estoy Dos melones, uno para Para Pain El otro Que estáis sentada ¿Qué tal? Te encanta, genial ¿Sigue siendo un corazón? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Me encanta el capucho que tiene de repente Me parece genial Este mod que cambia las cosas Me parece genial ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Melón Toma, Espersor Toma Eso fue un buen obsequio Necesito más Más hierro Igual más hierro no Pero sí, el rollo enano 2 Así que lo voy a conseguir Porque ya es orgullo Ya es orgullo Al 40 Los murciélagos tenían poca probabilidad O sea, cada cosa tiene como 0,5% de probabilidad de que... De que... De que me toque Así que no debería ser demasiado complicado Creo yo Ustedes, denme carbón Carbón para mí Carbón para mí Gracias Una mera de cobro Porque sí Por favor Reficar bien Oh, la escalera Toma Mi garganta empieza a escasear Nos sienten miedo al morir Desde que yo los reviento con un golpe Es eso, de verdad Es eso No tenéis miedo a que yo os reviente Omnigeoda Nada mal Nada mal Geoda de hielo Nada mal tampoco ¿Qué pasa? ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué buena música esta! ¡Qué buena música! ¡Por favor! ¡Esa! ¡Tirirín! Sí, 17 Joder, no sale la escalera, ¿eh? No sale ¡Pum! ¡Pafuera! ¡Ja! ¡Tirirín! 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 ¡Ay! ¡Aaah! Y no me sale el rollo, ¿eh? No me sale Menos mal que necesito hierro, porque si no... Menos mal que necesito el hierro, soy medio tonto, la escalera estaba ahí Ya vi la escalera, acabo de verla, está ahí abajo Y sí, sé que me dejé uno de hierro, no pasa nada No hay por qué... No hay por qué... Alarmarse ¡Tuturututurum! ¿Quieres dejar de correr? Gracias ¡Gracias! Bueno, listo Me largo ¡Pumba! Y no me lo dan Y no me lo dan Me parece increíble Me parece increíble Que no me lo den Me parece increíble, ¿eh? Lo digo muy en serio y de verdad Buong Lo voy a colocar Aquí Ahí Tidim El resto puedo venderlo tranquilamente Bueno, acepto obviamente las Omnigeodas Las Geodas Y esto no me gustaría venderlo tampoco Siguiente día A ver si ya puedo mejorar el hacha Está el gato durmiendo Me cago en ti ¿Quieres irte a dormir? Sí Dos mil cuatro cero seis Bueno, no puedo hacerlo todavía Pero casi Casi por muy poquito Ya quince de verano Año uno Vámonos 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 No, logro cincuenta mil Toma Parece que se hace una tormenta Tantas tormentas hay Tantas tormentas hay De verdad El maíz empieza a crecer El maíz empieza a crecer Tufuera, 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 tufuera Tufuera también Este me lo guardo Mira solamente debería regar esta parte Aunque Fuera tú ¿Ole tú? Y no debo regar O sea, ya no debo regar Me parece increíble Bien, ¿ya se armó? No, se sigue construyendo Muy bien Este también me faltaba para Para el centro este Voy a agarrar uno de estos Y voy a ir a la mina De una, ¿qué tal? Otra vez O pescar Voy a pescar Voy a pescar mejor O sea, mejor voy a pescar En su casa Pueblo Las casas abran las nueve Muy bien Che que estoy acá Voy a ir a la playa Eh, te encanta, ¿verdad? Qué buen tiempo hace, ¿no? Sí Sigue siendo uno Pero bueno, casi Y a pescar Hay cositas Hay cositas por acá Hay cositas Es lunes No puedo ver a Sandy Me estoy olvidando Ir a ver a Sandy Me estoy olvidando Eso no está bien ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo te va? Genial Lo que tú digas, compañero Lo que usted diga En la playa Me quedaba Me quedaba por pescar Así que eso es lo que vamos a hacer Hoy Oh, estoy viendo las burbujitas Estoy viendo las burbujitas Toma Un fletán No lo tenía, ¿no? Me pasé Ahí está Estas burbujitas Es para que Piquen más rápido Los peces Bueno Los peces Y la basura En sí misma Oh, ¿qué te pensabas? ¿Que te ibas a escapar? ¿Eh? ¿Que lo pesaste de verdad? Otro fletán Nada mal Sigo teniendo la caña La caña trucha, ¿eh? Esto es otro fletán también Tiene toda la pinta De que es otro fletán Pero bueno Por favor Este ya no lo es, ¿no? No, este va más hacia arriba Este ya no lo es Y se mueve un poco más Excelente Sal Salmonte ¿No? ¿Qué事? ¿Qué事? Tururum, tururum Otro más, otro salmonte, de éstos Sube un poco y ahora después baja Lo que quiero hacer es, ahora al mediodía Voy a hacerlo ahora ¡Oe! Entra, siéntate como en casa Ah, es de calidad esto, los peces se vuelven locos por él Sólo asegúrate de lavarte las manos después de metértelas en esos jugos Bueno, se dice que el olor dura hasta 7 semanas muchacho, me cago en todo ¿Así que has estado pescando muchos peces? La verdad que sí ¡Sí! Ah, a man after my own herd Un hombre de mi calaña, vamos a decirle Siempre puedes confiar en un pescador O eso es lo que mi viejo decía Bueno, siga así, si puedes pescar todos los peces de estas aguas, tendré un premio especial para ti ¿Cuál es el problema? Bueno, el negocio ha sido duro últimamente Todo comenzó cuando aquel antiguo centro comunitario se arruinó Mis peces ya no se venden como antes He estado trabajando del doble sólo para llegar a fin de mes No tengo tiempo para mis propios proyectos Pero si las cosas mejorasen por aquí, podría tener tiempo para enseñarte algo Sí, está aquí Una vieja amiga que he visto, que ha visto mejores días Excelente Algún día muchachos, verás a qué me refiero Cuando termine el centro comunitario, volveré Mirá, la caña de bambús es la que tengo Es la más trucha Caña de fibra de vidrio por 1800 Mirá, que es mejor de la que tengo Mirá, caña de fibra de vidrio Es mejor que la tengo, pero sigue siendo muy trucha Ya, de una, me encanta, eh Me encanta pescar en... En estas cositas Eh, tilapia Turururum Tururum 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 Si le das click justo cuando llega en la parte de abajo Lo que sucede es que no rebota Y eso es lo que yo estaba intentando hacer Platija Tururum Tururum Debería hacer las trampas para cangrejos Debería, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Claramente, debería Uh, este es, eh Este es complicadete Uh, debe ser un esturión Debe ser un esturión Tururum 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 Turururum 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 Tururum 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 Eh Tengo bastantes especies Tengo muchos especies que vender, eh Pero muchos Vale, este es complicado Ahora va a bajar Tienes que más o menos acordarte del peratón El patrón Pero es que no te lo esperas Y como no te lo esperas Nivel tiene de pesca 4 Si, tengo nivel de pesca 4 Ahora va a bajar El atún La madre de las capturas Toma A ver, carbón ¿Qué puedo tirar? El alga servía para algo Fish pond Alga verde Interesante Eh, voy a tirar El fletán ¿Por qué? Nada, el tesoro es una mierda ¿Por qué yo iba a tirar el fletán? Si el tesoro es basura Voy a volver acá Voy a dejar cosas en el centro comunitario Si puedo La rama ¿Qué rama? Tengo una rama Bueno, da igual Tengo una rama No pasa nada No pasa nada Perro A ver Tú Nada Ninguno de estos brilla Así que Bueno, tú sí Eh, pará Tengo también Nada de lo que está acá Excelente Tengo el latilapia ¿Dónde está? No tengo el latilapia peor No Bueno Ahí está Ah El mushu No Esturión Nada Bien ¿Y acá? ¿No hay ningún pez que yo deba entregar por acá? Nada Excelente El resto puedo venderlo muy tranquilamente Lunes 15 de verano, eh Igual este va a ser el último día Vender, 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 vender ¿Este lo tengo? No me sirve para nada que yo quiera Así que vender también Vender Igual Así ¿No? Igual así ¿Acá no era? Ok Está aquí Y está acá también La rama La tengo Pues porque Porque sí Es que no sirve para nada Me parece increíble No sirve Para nada Y bueno Pues Voy a pescar un poco más Para tener el nivel de pesca Al 5 ¿Tengo un par de cositas más? Bueno Tengo uno solo Tengo uno solo Voy a ir al lago Ya que está Súper cerca Y que Robin Al pueblo no era Y que Robin Me sigue construyendo El corral Y ya el día siguiente Cuando lo termine Podré comprar Un pollito Un pollito Mañana Pollito Además con el dinero Que me van a dar De las ventas Un ciruro Nada mal Con el dinero Con el dinero que me van a dar De las ventas Diría yo Que podría mejorar El hacha Mejorar el hacha Hierro Que es importante Ir haciendo Ay El sonido El hacha El hacha Hierro Que pez Más sencillo No he tocado Nada Y se ha hecho Solo La carpa Oh Pesca nivel 5 Buenísima Buenísimo Ay Tú no Pasas mucho de moverte ¿Verdad? Y bueno Se hizo Linda tarde ¿No? Llevo 3 horas En En directo Media hora De esas 3 horas Estuve muteado Por ser Tontísimo Es que me parece Increíble Lo pido si me parece Increíble La trucha arcoiris Ostras No tenía una todavía Creo Creo Pude haberla tenido Pero Pero no Y creo que la trucha arcoiris También Me servía Para algo No No Eran los Eran los Estoriones Que tenían Probabilidad De darte La probabilidad De darte La cosa arcoiris Esa ¿Cómo se llama? No me acuerdo Pero bueno Topacio Algo para vender Nada mal Nada mal Nada mal Nivel de combate 6 Repito Estoy disfrutando Muchísimo De este juego Muchísimo Estoy de tranqui De relax Estoy en el año 1 Todavía Voy de De a poquito O sea Genial Estoy Genial Bueno Ya se va Ya me voy A empezar a cansar Dentro de no mucho Tengo el spa Al lado Pero Tin tin El pez Que se pesca solo Ay casi Ah lo pesqué antes Bueno da igual De verdad Por Tampoco No he podido Hacer La tirada máxima Hacer esto Hacer eso Por Por muy poquito Mirá Ya Linus Lo acabo de ver Que se ha ido A dormir Uno más Debería estar ¿No? Uno más Y ya estaría A ver A ver este que tal Este pez Ya lo tengo Estoy segurísimo Por el patrón Que tiene Si es el ciruro Uno más Uno más Uno más ¿Por qué no? Empiezas a cansarte Lo sé No voy a agarrar el cofre Listo No pienso tocar Nada más Listo Listo Que casi Que casi Me reviento Parada del autobús Parada del autobús Pueblo pelicano Muy bien Nada mal A ver Veamos Lo tengo Puedo venderlo A ver Algo Que tenga La trucha arcoiris No la tengo Por ejemplo Así que me la quedo La barba así La barba dorada Voy a dejarme La barba dorada La carpa también El resto Lo puedo vender Muy tranquilamente Fuera 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 Y fuera Y ok Hemos Finalizado El día de hoy Amor al gato A dormir Pesca nivel 5 Los peces valen Un 25% más O las trampas de cangrejos Requieren Menos recursos A ver Necesito el dinero Por ahora Si 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 Después Cuando ya Pueda cambiarlo Cuando ya No necesite Pescar más Y bla 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 Oh Crianza animal Toma Toma Antes Antes de cerrar Vamos a A ver El corral por dentro Mirá El corral El pequeño corral Necesitaría comprarle una estufa Pero bueno El tomate El tomate Ya ha crecido también Por ejemplo Exactamente Que me falta Para Bueno Me falta esto Que tengo una de oro Me faltan otras 4 Fruta Me falta fruta Me faltan estas 3 de fruta Lo de los huevos Por ejemplo Bueno Que sea invierno Esto Esto ya lo tengo Esto ya podría completarlo Porque ya lo tengo Esto no lo tengo nada No lo tengo aún Esto Podría conseguirlo muy fácilmente Si 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 Eso lo se Se que en invierno No crece ¿Qué estoy haciendo? Iba a hacer algo No me acuerdo Iba a hacer algo Ah si Iba a decirme a mi mismo Boga Por favor Construí la mayonesera Por favor No es tan complicado De conseguir la mayonesera No es tan complicado Eso es para acordarme Porque siempre suelo verme Mis propios videos Para hacer timers Para ponerla Para poner en la miniatura Los timers Necesito vale No Pero en el resto de juegos Si Pero para la miniatura Necesito Alguna imagen Y solo sacar Una captura De pantalla La mayonesera Súper sencilla De hacer Súper sencilla Valía 4000 Hacerse A ver Ya lo voy a dejar Saliar del escritorio Modo ventana completa Stardew Valley Estoy al revés ¿Cómo se llamaba? Ah si Herramientas Si pongo herramientas Me va a salir Lo que quiero La asada No me interesa El pico no me interesa El hacha 5000 valía Para mejorarla Para mejorarla A un hacha de acero Mmm Pues vale Pues muy bien ¿Y esto? Autocaricias Comprar en el mercado Joja Tras completar El almacén De Joja Recompensa Rara En cofres Del tesoro En la caverna Calavera Botín de monstruos En las minas Con el modo desafío Activado Interesante Esto era complicado De conseguir ¿Verdad? Seguramente sí Así que nada Muchas gracias Por estar acá Y nos vemos En la próxima Adiós Bye 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 bye